Hey que hola banda de Boxing Style, estamos aquí presentando la colección 2023 con mi familia es una colección como Nike ya nos la ha traído desde hace 5 años en 2018 que representa nuestra tradición mexicana, la que es el día de muertos es una fecha que se celebra el 1 y 2 de noviembre esta tradición nos recuerda a lo que son nuestros seres queridos las personas que ya no están con nosotros Nike representa esta cultura por medio de pares siempre en cada colección nos ha traído 4 pares, 4 diferentes pares en este caso nos trajo un Jordan 1 Zoom Comfort 2, ese fue el primero el segundo que nos trajo fue un Blazer el tercero que nos trajo fue este Don Low en talleje de mujer y el cuarto pero no menos importante fue un Air Max 1 Premium que representa la calaverita de azúcar la Tecutli es el dioso, la diosa de la tierra dentro de la cultura azteca y por medio de él o de ella nacieron lo que es el orden, las plantas y la humanidad antiguamente se representaba como un monstruo marino que vivió después del cuarto diluvio dentro de los océanos el dios Quetzalcóatl y Tezcatlipoca la partieron en dos y la lanzaron primero, la primera mitad hacia el cielo para crear el mismo y para crear las estrellas la segunda mitad la lanzaron hacia la tierra, hacia abajo para crear esta misma parte de la tierra sin embargo, Tlanticutli sobrevivió y pedía sangre para su supervivencia hay diversas formas de representar a Tlanticutli, sin embargo la más común de ellas es como una mujer a punto de dar a luz, esta entidad, este ser, se alimenta de las personas ya fallecidas se alimenta de su sangre y posteriormente da a luz su alma para mandarla a los 13 diferentes paraísos de la cultura azteca en este caso los manda al Mictlán a las personas que sufrieron una muerte natural, una muerte común a Tlalocan, a las personas que fallecieron por causas de agua, inundación, ahogamientos, truenos o rayos en la antigüedad, ¿por qué se enterraban a las personas? por lo mismo, que se le ofrecía a esta diosa de la tierra, Tlanticutli se le ofrecía el cuerpo del muerto, de nuestro difunto y por esto se creía que se engendraba para obtener una posterior vida en el mundo eterno en el mundo celestial, por así decirlo hoy en día esta cultura ya se está perdiendo pero los aztecas tenían que, cuando llegaban al Mictlán había 9 diferentes niveles estos 9 niveles se representaron en la colección de 2021 de Nike siempre familia pero en esta colección 2023 nos está presentando otro tipo de cosas nos está presentando un poquito más la nostalgia la nostalgia que genera tener a un ser querido por eso este par está creado en piel peinada de piel tallada entonces, aparte, su pintura está hecha a base de aerógrafo tenemos aquí varios colores, varios tonos de grises, varios tonos de color hueso es un Jordan 1 Sumer Comfort 2 este Jordan tiene varios temas adusivos al Día de Muertos en particular ya no es tanto del Mictlán, esta parte ya nos representa más al Día de Muertos que celebramos el 1 y 2 de noviembre esta colección se conforma de 4 pares primero el Jordan 1 tenemos también un Blazer en tallaje de mujer tenemos un Donk este Donk nos representa lo que es el mensaje del colibrí me hace alusión como que es el destello cuando llega a tu ser querido aquí un colibrí te da el mensaje cuando están por venir que ellos nos visitan y aquí tenemos este color, el Nike un color rosa aquí estas escamas a mí yo siento que lo quisieron hacer como representativo de lo que es el colibrí el Sush lo tenemos en terciopelo aquí esta parte la tenemos también dar en cuenta tenemos el Nike en color rosa ¿por qué en color rosa? porque es un color muy representativo dentro de la cultura mexicana para el Día de Muertos y celebraciones en general entonces tenemos, aparte de este par tenemos un Air Max tenemos un Air Max 1 de color rosa es el color, un rosa muy intenso un rosa mexicano que nos representa la calaverita la cual ponemos todos los Día de Muertos para la ofrenda para esto las personas que no son de México o no tienen un acercamiento tan común a la cultura mexicana cada 2 de noviembre se le pone a tu ser querido se le pone calaverita se le pone la comida que a él más le gustaba se le ponen las bebidas que a él más disfrutaba y se le ponen instrumentos en dado caso de que fuera músico o que fuera cantante entonces en este caso tenemos aquí lo que es la nostalgia porque siempre perder un ser querido es algo nostálgico y aquí tenemos los varios niveles digamos que puede representar la dualidad dentro de la vida y la muerte que es algo bastante común en todas las culturas del mundo sin embargo en México tenemos un poquito más esta parte de la alegría en este par representan esta parte de luto entonces es un parque bastante bonito sin embargo con todo y que el Jordan 1 Zoom Comfort como dice su nombre es Comfort en este caso no en este caso la piel es bastante dura es una piel buena pero como debido a su dureza yo recomiendo ir media talla arriba en este caso un servidor es 8 yo me fui por el 8.5 porque sin embargo lo sentí muy apretado si lo sentí apretado este dunk de mujer en tallaje de mujer yo lo agarre en 8 porque de por si el dunk low viene un poquito extenso yo en esta talla soy 7.5 entonces si quieren irse váyanse media talla arriba de lo habitual en dunk que tengo que decir de esta colección que es la última colección que va a sacar Nike para celebrar a la familia para celebrar el día de muertos sinceramente no sé si vaya a ser cierto pero son unos buenos pares nos han dejado buenos sabores de boca en cuanto al precio el precio retail de este salió en 4.200 en tiendas de energía y en tiendas Nike este salió su precio retail en 3.000 pesos hablamos de la reventa este para mí fue el par campeón decían que el Air Max 1 iba a ser el más hypeado sin embargo ahorita todavía lo podemos encontrar en tallas grandes en tiendas de energía y todavía en la página de Nike ese ya no lo podemos encontrar en tallas grandes solamente en tallas pequeñas este no tiene nada de hype es bonito la verdad es que es muy difícil de combinar pero si te gusta la temática del día de muertos va a ser un par que si lo vas a disfrutar el Blazer 1 el Blazer 1 es un par que tiene muchas pros y contras sin embargo yo lo que veo yo lo vi en vivo tiene colores pastel y tiene la característica que cuando se va desgastando es un par que va cambiando sus colores la verdad yo no soy fan de los Blazer pero si a ti te gusta el Blazer si a ti te gusta un par un poquito más económico ve por él que recomiendo que vayas por él meses después estoy seguro que se van a ir a under retail en StockX o en plataformas de reventa y nada más que decir posiblemente voy a estar dejando unas tomas de estos pares un poquito más cerca desde la caja es una caja que nos representa el luto que nos representa a la familia que nos representa la nostalgia que es perder un ser querido entonces es una caja a mi parecer coleccionable de hecho parece como una cajita de madera donde tu guardas tus recuerdos y justo aquí está el logo de familia se parece mucho a las cajas conmemorativas que sacaron de siempre familia a las cajas especiales que le dieron influencers entonces cuál es mi recomendación de este par este par su reventa es muy nula todavía lo pueden encontrar en algunas tiendas Nike este par nada de reventa si ustedes quieren armar esta colección o alguna de esta colección se los recomiendo bastante si no pues pueden dejarlos pasar sin embargo siempre la tradición de Día de Muertos es algo bastante bonito bastante representativo además del 15 de septiembre aquí en nuestro país México cualquier cosa que tengan cualquier duda cualquier comentario estamos aquí en la caja de comentarios y bye amigos gracias